Número 3 ¿Quién es? ¡Meme! 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 ¿Qué vas a pedir? ¿Y la... y... y... ya le pido a Melody. Le pido... Le pido a Melody, ¿qué es eso? ¿Quién se quiere? ¿Quién es? ¿Quién es? Quédense 1000 metros, ¿qué plata? ¿Quién es? ، ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aquí esta gente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a todo! los palitos a su salud también está la banda aquí de san martín va a acompañar hasta la tarde no estén por ahí catalanas ya llegó otra gruesa de cuentes se nos acabó el camino a ver vicente el cuetero la banda pero el bueno bueno el padre el 77 que está la banda 20 y el 67 fue la primera es 27 personas nada más nada más todos los hermanos, ya, con los miembros, y pues le hicieron un tipo de ruido, y después veníamos con una confecita, y yo solito, los primeros años, y un pinche padre me quería acompañar, y ahí está los puentes, y ahí está. Me vale más los pinches, cabrón, oye, pero si como quieras. Entonces, miren, los hermanos de nuevo acompañaban, el año pasado, los padres, los mexicanos, les sacaban al coronavirus, y me la peló, y el cáncer. Ahorita vamos a ir a banda, y vamos a gozar, y ver todas mis ocasiones. Este y dos, un aplauso a los de Cajalote, a correr de acuerdo, tan sabroso, porque cada año les disfrutamos. Un aplauso, por favor, ándenle. La banda, ahora Diana, ándale panzón, ustedes por ahí. Vamos a alborzar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Dígame, con favorados hace 23 años, no se acuerdan, que me peleé con el secretario, No, yo soy hombre de palabras, vamos a ver el rollo, a ver qué pasa. ¿Quién de cabrón que cae medio, metro del culo, pinche granito, se acuerdan? Estaban quemados los cazares de pan que andaban flotando, los pesejos duraban dos días para poder sacar los camiones, y sacaban las camionetas, y no se han vuelto a atrever a dar a poner toros, capaz que me sigas ahí a vender. Me da gusto que el rey José está con nosotros, y les partió la madre a los toros y a los presidentes y a los secretarios, por lo tanto, queriendo sustituir esta fiesta, esta fiesta religiosa, se trata de santo. Gracias, señor, y buen provechito, y vamos a escuchar la banda, y ahorita tenemos un chacazo. Gracias, señor, y buen provechito, y vamos a escuchar la banda, y ahorita tenemos un chacazo. Gracias, señor, y buen provechito. Gracias, señor, y buen provechito. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor.